Santana del sol de tu bravura le puso cerco a la muerte aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sorisa aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara la mamma la mamma Tu amor revolucionario Te conduce a una buena empresa Donde es por la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comadante Che Guevara